Nos vamos a enlazar en este momento con la periodista Carla Araniva hasta la comunidad Nuevo Israel, precisamente uno de los sectores más vulnerables ante la presencia de las lluvias. Justamente vamos a conocer las personas, cómo están dispuestas a evacuar en caso de ser necesario. Adelante Carla, te escuchamos. Adelante Carla, te escuchamos. Tomar esa medida para algunos no es una opción. La necesidad de desalojar, ¿ustedes estarían dispuestos a moverse a otros sectores? Realmente yo en un personal no, donde quiera que vaya el peligro siempre está. Que voy a morir, lógicamente, todos vamos a morir. Dios tiene establecido mi ciclo de vida y aquí estoy y aquí voy a estar. El peligro está donde quiera, pero ya que la gente puede prevenir, va buscando salida, hacer caso a la gente. Las que más viven a la orilla son, digo yo, las que más tienen prioridad, va porque a evacuarlas, digo yo, porque si va a pasar algo, va porque... El Salvador continúa bajo alerta roja tras la llegada de la tormenta tropical Pilar, que según pronósticos podría ocasionar lluvias de gran intensidad en todo el territorio. Con estos detalles, retorno con ustedes. Carla, muchas gracias por esta información.